El signo Bailón Harján, autor de la siguiente pesa, Carnaval Arequipeño. Perdón, perdón, perdón la interrupción, pero hay una señora que me hace ver algo que tiene toda la razón. Otra vez me sentía un tema en el programa. Estoy en falta con ustedes. He anunciado Carnaval Arequipeño y en el programa, después de un motero viejo, figura la contamanina. Primero no quería que se case Luis Alfonso y ahora no mencioné la contamanina. Pero fuimos de frente a Arequipeño. Señores, no disculpas, la verdad es que en estos ensayos y estas cosas, incluso nos falta gente, muchos se han disculpado, están de vacaciones, han tenido que viajar, no está el grupo completo, somos más, así que les pido su comprensión. Hay algunas piezas que necesitan de otras personas que tengan que verlo. Pero, si ustedes desean, tenemos un repertorio para tocar hasta mañana. Ahora, yo no sé si aguantaré, ¿no? Si es hiperativo un roboto arequipeño ahora, yo tenía ganas de roboto arequipeño y que se da. Ahora, nos vamos con el Carnaval Arequipeño. Gracias. 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 Gracias.